Hasta este lunes el país registra 51.633 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 11.300 se mantienen activos y hay 5.332 defunciones, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Tras el acuerdo publicado el pasado viernes sobre la nueva política de confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, el Centro Nacional de Control de Energía despachará la electricidad de forma más segura, eficiente y equitativa, tanto de las centrales renovables como de la Comisión Federal de Electricidad, aseguró la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale. Ante las críticas que ha desatado el acuerdo que publicó la Secretaría de Energía con el que se frenó la inversión privada en materia de energías limpias, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la decisión se tomó ante los excesos que existían en los contratos que se entregaron en administraciones pasadas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México alerta a la población sobre el riesgo de ser víctima de robo de datos personales o bancarios en Internet durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional del Fomento al Turismo y responsable del proyecto del Tren Maya, dio a conocer que se inició el pago de una deuda histórica que asciende a más de mil millones de pesos por el derecho de vía de líneas ferroviarias que serán utilizadas en el proyecto ferroviario impulsado por la administración de Andrés Manuel López Obrador. El presidente chino Xi Jinping anunció 2 mil millones de dólares para paliar la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus, incluyendo apoyo a países en desarrollo afectados y apoyó la idea de revisar la respuesta global que se ha dado a los contagios. El primer ensayo de prueba de la vacuna contra coronavirus en humanos tuvo resultados alentadores, pues las personas desarrollaron anticuerpos, anunció este lunes su fabricante, Moderna Therapeutics, empresa de biotecnología estadounidense. Notimex, comunicación global.